En el cruce de las avenidas Quintana y Callao hay tres ejemplos de la mejor arquitectura racionalista de Buenos Aires. Estos tres edificios parecen competir entre sí para ver cuál es el más lindo y el más elegante. Hoy vamos a recorrer uno de ellos. Este departamento en venta, ubicado en Callao 1801, está ubicado justo en la esquina. Da la sensación de estar en la prueba de un gran barco que fondea en plena avenida. Acompáñame que subimos a verlo. El departamento tiene 256 metros. Como fue todo reciclado en el 2019, tenés la sensación que es un departamento a estrenar. Durante la obra no solo se renovó todo el aspecto superficial del departamento, sino el aspecto interno. Se cambió toda la instalación eléctrica, se cambiaron todos los caños de gas, se levantaron los pisos del baño y la cocina y dejaron todo a nuevo. Este es el escritorio que da sobre Quintana. Me encanta la luz y lo bien puesto que está. La recepción es enorme. Es apaisada, externa, da sobre Callao. Y gracias a estos divinos y enormes ventanales racionalistas tenemos luz y sol todo el día. El comedor está ubicado justo en la prueba de Callao y Quintana. La geometría es tan especial que te invita a pasar mucho tiempo con amigos y familia. Fijate lo que es la vista desde este ventanal del comedor. Parece un cuadro. Tenemos un edificio racionalista maravilloso enfrente y justo para allá la iglesia del Pilar. Estoy en el segundo living. Es tan grande y tan cómodo que te dan ganas de quedarte viendo tele. La vista además da justo a Quintana donde está lleno de árboles. Es un placer estar acá. ¿Qué te puedo decir de esta cocina fabulosa? Mejor te la muestro. Mesadas de silestone. Todo está perfectamente iluminado. Hay muchísimo lugar de guardado. La heladera es doble, tenés lavavajillas y tenés alacenas súper cómodas. Miren qué maravilla. Cuando reciclaron el departamento hace aproximadamente dos años, hicieron lugar para parrilla. En plena recoleta podés hacerte un asado. Los cuartos son cuatro y ahora te voy a mostrar la suite principal. El baño, que fue totalmente reciclado, está revestido en mármol. Además de la suite principal, tiene otros tres dormitorios. Uno es en suite y uno tiene un balcón divino que da sobre Quintana. El piso se vende con una cochera que está a pocos metros, en el edificio de cocheras ubicado sobre Quintana. Me despido desde acá, justo en la confitería que está enfrente. Quedó tan linda que te dan ganas de cruzar y desenchufarte un ratito. Soy Vera y estoy a tu disposición para cuando quieras visitarlo.